Y el tipo, uno lo que está viendo, ah, no, que tiene un Lamborghini, ¿de dónde diablo? ¿Tú sabes por qué? Porque es que no él tiene un canal de YouTube. Él tiene como cinco o seis canales de YouTube. Además de que el tipo tiene varios artistas en su cartelera que él gana su Royal TDA. Además de que hace un viaje de negocio y los negocios que hace Focke son, obviamente, los que es un negocio, ganar dinero. Entonces, al final, el tipo es un empresario. El tipo es un empresario y le está yendo como trabaja, porque el pana trabaja. Aquí en República Dominicana a nivel de dinero en los medios digitales nadie puede competir con él. Estoy hablando que Focke le gana a publicitarias digitales. A ese nivel estamos hablando, que publicitarias ya son mucho, mucho empresarios juntos. Y Focke solo su plataforma le gana. Yo porque me he reunido muchas veces con Focke y sé lo bien que le va. O sea, el tipo... A ese tipo, tengo que decir una frase fea dominicana para que me entiendan los tigres. El tipo está demasiado duro.